Atención porque las calderas de gas o de diésel también pueden tener, Natalia Montero, los días contados. Podríamos decir adiós a la caldera de gas o gasóleo, pues es algo que tiene la Unión Europea en mente y es que a partir de 2028 las viviendas que se construyan nuevas no van a tener caldera de gas. ¿Qué hacemos si nosotros tenemos una caldera de gas? Bueno, pues tenemos hasta 2035 para cambiarla por hidrógeno verde o por bomba de calor y esto es algo muy complicado porque el 40% de los hogares españoles tiene caldera de gas. Estamos hablando de las calderas más habituales, especialmente las de gas, que están en el 40% de los hogares. Pero en la Unión Europea pretenden que esas calderas sean sustituidas de manera paulatina por otras fuentes de energía como el hidrógeno verde. Natalia Montero. ¿Usted tiene en su comunidad caldera de gas o de gasóleo? Bueno, pues muy atento a esto y es que la Unión Europea tiene en mente en su plan de descarbonización también meterse en los edificios. ¿Cómo? Bueno, pues haciendo desaparecer la caldera de gas o de gasóleo. En 2028 no se podrán construir viviendas con caldera de gas. ¿Y nosotros qué hacemos si tenemos una caldera de gas? Bueno, pues tenemos hasta 2035. Lo podemos cambiar por hidrógeno verde o por una bomba de calor. Esto es algo muy complicado porque el 40% de los españoles tienen una caldera de gas.